Gracias por ver el video. ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¡Adónde... ¡A la mamá! ¡Adiós! ¡A la que pepino, me acabo en diez! ¡No sé si he grabado! ¿Qué? 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 ¿Cómo suba? ¿Cómo salió de las flotas? ¡Los! 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 Dime ¿Que no esperan? ¡Los! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirad para arriba con él, hombre! ¡Mirad para arriba! ¡Mirad para arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba, el paro! ¡Gracias! 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 que viene por ahí que viene a conocer que viene a mucha velocidad ya están, ya están para allá ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Goló! 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 ¡Oh, que fue lo que han entrado mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!